En Siria, un oleoducto que transporta petróleo desde el este del país a una refinería en Homs explotó el día de hoy. Pero hay muchas versiones sobre esta información. Giyam Banus está con nosotros vía telefónica desde la capital de Siria, desde Damasco. Giyam, ¿qué nos podés informar sobre esta explosión? Adelante. Hola, saludos, estimados televidentes. Las autoridades sirias acusaron hoy a grupos armados terroristas desplegados en la provincia central de Homs de detonar a un oleoducto que une entre la ciudad de Der Azor al noreste del país y la ciudad de Banias, que es un puerto destinado a la exportación de petróleo. Este oleoducto pasa por la refinería de la ciudad de Homs y de ahí sale hacia la ciudad de Banias. Afirmaron que un artefacto explosivo de 10 kilogramos de peso fue detonado y causó un incendio que dejó grandes columnas de humo y cortinas de humo que cubrieron toda la parte oeste de la ciudad de Homs. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, trató de aprovechar esta explosión mediante los canales, algunos canales de noticias árabes y difundieron que esta explosión ha sido llevada a cabo por los partidarios del presidente Bashar al-Assad para acusar a los armados. Así mismo, informaron otra versión de que esta cortina de humo es debido a los bombardeos realizados por tanques de guerra del ejército sirio contra algunos barrios de la ciudad de Homs. Pero las autoridades sirias afirmaron que este no es el primer acto de este tipo y que este acto de sabotaje está encaminado a golpear la economía del país a la par de las sanciones económicas árabes e internacionales impuestas a Siria desde el comienzo de los disturbios el pasado mes de marzo. Y ya mientras te escuchamos veíamos las imágenes que llegan a esta hora justamente de esa zona en donde se habría dado la explosión. ¿Qué nos podés reportar? ¿Heridos? ¿Algún fallecido por consecuencia de este acto? No, heridos, no ha habido heridos, sino al término de esta explosión las autoridades competentes se dirigieron al lugar y trataron de apagar el incendio y lo lograron. Y ahora están persiguiendo al grupo armado que causó esta explosión y no ha habido heridos porque esta zona se encuentra a las afueras de Homs. Sin embargo, te informo que las autoridades y el ejército sirio lograron encontrar dentro de la provincia de Homs a ocho cadáveres que estaban repartidos en las diferentes partes de la ciudad y que son de identidad hasta el momento desconocidas. Bien, Guillén, vamos a estar atentos. Te mando un abrazo desde Caracas. Gracias por la información.